Aquí estamos de vuelta con nuestra propuesta del día de hoy. Y bueno, sí, en el entretenimiento. Es increíble porque la imagen es importante. Y qué bueno poder conversar con un amigo de la casa. Y también con nuestra gente que siempre nos añoñan y nos quieren. Sí o no, mi querida Wendy. Nuestra gente le reina un beso para Margarita. Y por supuesto a Yahaira Blanco que nos pone siempre en tendencia. Carlos Amundaray, hoy nos visita maquillador profesional de la casa Reblon. Bienvenido a nuestra sala y a nuestro programa en vivo. Mil gracias. Bueno, aquí trayéndole lo que nos trae Reblon para esta temporada. Así es. Como ven, pues las paletas que nos trae para esta primavera-verano. Y también los labiales ultra HD. Ay, sí, qué chuleía. Que son excelentes. Flaco, ven, ayúdame ahí, Flaco. Vamos a ver. La Nude Nude, que son excelentes para llevarlo ahorita para primavera-verano. Exacto. Y tenemos también las del labial, ok, rubor y sombras, que son las que tienes al lado izquierdo. Ajá. Que son excelentes a la hora de llevar, por supuesto, en cartera. En la cartera y todo eso. Exactamente. Siempre buscamos realmente algo que sea práctico para la hora de maquillar. Carlos, ¿cuáles son esos colores que están en tendencia ahora para esta primavera-verano? Para esta primavera-verano tenemos el Green Neri, ¿verdad? Que es un color verde, un verde primavera, así como un verde amarilloso, que es el que viene en tendencia. Y, por supuesto, lo pasa por los colores nude. También tenemos los colores almendra, que también los tenemos acá. Ajá. Con esta paleta, que es muy hermosa. Ajá. ¿Verdad? Sí, ahí está. Y, por supuesto, también vienen los tonos corales. ¡Qué chulo! Sí. Vienen también los tonos azul. Me encanta, me encanta. ¿Verdad? Bueno, exactamente, que tienen que estar a tono con lo del verano. El verano, el color amarillo, también en sombra. Vienen los colores en cuanto a aplicación. Vienen monocromáticos, es decir, que no vas a tener ya ese problema de hacerle smokey eye que se llevaba el año pasado. Exactamente. Sino que es mucho más fácil ahora a la hora de maquillarnos. Más natural. Mucho más natural. Vienen también los delineados, sobre todo en la parte de abajo. Vienen muy marcados. Tenemos unos delineadores de color steak que también lo puedes fabricar perfectamente. ¡Qué chulo! Vienen las pestañas muy alargadas, muy definidas, que tenemos cinco máscaras de pestañas en Revlon. Así es. Que son excelentes para dar grosor, para dar altura, para dar definición en cuanto a las pestañas. Y con los pintalabios, cuéntanos, porque ahora estamos viendo que hay pintalabios, los famosos mates. Así es. Que están muy de moda, pero también hemos visto el tradicional pintalabios. ¿Cuál es el que está de tendencia? De tendencia tenemos los tonos mates, como tú los puedes observar. Aquí. A ver. Pero este tiene una gran diferencia. ¿Qué tiene? Diferencia. Esa base en gel, no tiene 100% libre de ceras. Sí. Corre perfectamente en el labial. Tiene humectantes que te ayudan a aumentar el labio. A hidratarlos, ¿verdad? Sí, a hidratar completamente el labio. Al apicarlo, es aterciopelado completamente. Qué chulo, mirá, qué flaco. Excelente. Y quedan mates a la hora de secarse. Y entonces, es perfecto. ¿Y entonces los tonos son estos o los que estamos...? Los tonos que tenemos, mirá, lo tenemos en nude, como lo puedes ver. Tenemos un rosa pink que viene muy en tendencia. Exacto. También tenemos el violeta. Y también tenemos el color granate, un tono rojo. Exacto. Ahí está. Excelente a la hora de usarlo como tendencia. Exactamente, Carlos. Tú sabes que estamos de cara a premios soberanos. Exactamente. Aquí, obviamente, es la máxima premiación que tenemos en la República Dominicana. Aunque ya hemos visto y siempre, todos los años, vemos las tendencias y las alfombras, pero quizás no le hacemos mucho caso, porque aquí nosotros vivimos en el trópico. Así es. Así es. Como quisiera ver, y no, y también que las damas cuando lleguen, esos maquillajes dramáticos se están usando o no, de acuerdo al país donde estamos, ¿cómo debería de llegar? Una recomendación. Esa artista o esa comunicadora. Perfecto, mira, se están llevando colores muy monocromáticos, como te dije. Muy neutrales también. Muy neutrales completamente. Yo pienso que puedes combinarlo. El estar cargado ya no. Ya no se está llevando. Ya no, ok. No se está llevando tan cargado. Puedes darle un toque de dramatismo para los labios y te puedes colocar un color nude en los ojos, eso sí, marcando muy bien las pestañas, las pestañas, marcando un poco lo que son pestañas postizas, ¿verdad? Pero las tenemos también en nuestro stand de Revlon, las puedes lograr con nuestra máscara de pestañas, unas cejas un poco marcadas, un poco gruesas, pero gruesas se están llevando, ¿verdad? Y el labial le das el protagonismo. A las mejillas también puedes darle un toque de luminosidad, se están llevando satinados, también los tenemos en nuestro stand de Revlon. Y, por supuesto, el vestuario también juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque la moda no solamente es el maquillaje, sino también los accesorios, ¿verdad? Y también el vestuario. Hacer un complemento perfecto para estar y lucir como una gran estrella. Como una gran estrella, tal cual. Así es. Los tonos dorados vienen con mucha fuerza y, por supuesto, los metalizados también. Para este mes de marzo. Para este mes, para esta primavera. Para esta primavera. Yo creo que los han visto también en la alfombra roja. Así es. Claro. Y los han visto con ciertas tendencias en cuanto a trajes muy luminosos, en cuanto a piedrería y en cuanto al color, del color dorado ha marcado mucha pauta. Claro. Eso es un complemento, un complemento que pueden lucir con el maquillaje. Y una mujer que se vista, perdona, Kenny, una mujer que se vista de nude, ¿se puede maquillar de nude? O sea, que se ve así como monocromática entera. No, podrías enfocar todos tus labios. Y tus ojos en cuanto a máscara de pestañas y delineados. Ok, perfecto. Puedes enmarcarlo y dejarlo. Para hacer un pequeño balance. Un pequeño balance. Pues antes de despedirte, Carlos, pues agradecerte tu presencia, estas orientaciones que las chicas y todos aquellos que nos siguen cada tarde, pues, puedan, hayan tomado esas pinceladas y estas asesorías de Carlos. Pero ¿hasta cuándo vas a estar en el país, Carlos? Voy a estar hasta el día domingo. Estaré en la Sirena Churchill. Exacto. Así es, donde tenemos nuestro evento del mes de la belleza y podemos darle asesoría personalizada a cada una de ustedes. Y tener esas orientaciones de un experto. Más de 15 años tienen esto de la casa Reblon. 22 años ya con la empresa Reblon y, por supuesto, pues, dando lo mejor de mí, pues, a todas aquellas chicas, a todas chicas Reblon que nos acompañan en cada gira que yo tengo en Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y darnos estas orientaciones y las facilidades que, como marca Reblon, siempre tienen tendencia para nosotras. Tenemos a Danáez, bueno, quien regresa musicalmente hablando en la salsa. Hablaremos con él y con él cerraremos la parte informativa de hoy de esta tuerca. Así que no te despegues.